Goza, goza la vida, canta, canta la vida Miren donde hace la patrilla, se pido Hay que decirle un tipo de patrilla Me hace a mí temblar Cuando siento tus manos Siento las olas del mar Me acerco un poco a tu pelo Me quiero desmayar No es que yo tenga frío Pero contigo me quiero arropar Me dicen que soy tonto Pero eso no me interesa, no Siento las olas del mar Cuando te acercas Muchos quisieran por ti temblar Cada vez que me acercas me hacen temblar Siento una emoción poderosa Ay, que vieron las olas del mar Que vieron las olas del mar Por ti yo tiemblo Ay, miren el techo Vamos a 120 Por ahora Eres esa sirena Que quiero yo pescar Eres ese paisaje Que quiero dibujar Eres esa semilla Que quiero yo sembrar Que cosechas en mi jardín Y que nunca te puedas marchar Y que nunca te puedas marchar Me dicen que soy tonto Pero eso no me interesa No, 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 no Muchos quisieran por ti temblar Música Música Y mientras tú pasas, mi cuerpo está temblando, no, no, temblando, no, no, temblando, y si ves que tiemblo, yo me estoy enamorando, me estoy enamorando, cogelo. Y la patrita por salir. Y ahí va la patrita. ¡Vamos, Narita! Estamos a... 2000 metros de altura. ¡Impresionante! Según el cuadras. Seguimos a las pilas para seguir. ¡Vamos, bajando, bajando, bajando! ¿Está jugando, bajando? Acabamos, subió de vuelta. Vean el camioncito. ¿Qué es? Al árbol le parece que se caen arriba del tío. Que te acercas me hacen temblar. Siento una emoción poderosa que no puedo controlar. Tiemblo por ti y yo tiemblo. Que por ti, yo tiemblo. Que por ti yo tiemblo. Yo tiemblo cuando te acercas. Tiemblo, no esté frío, tiemblo y te confieso. Que por ti yo tiemblo. Una hermosura. Una hermosura. Yo tiemblo. Yo tiemblo. Yo tiemblo. ¡Vamos! 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 Cambia el sol ahora que apareció ese alquiler El brillo de tu aura me hace a mí temblar Cuando siento tus manos, siento las olas del mar Me acerco poco a tu pelo, me quiero desmayar No es que yo tenga frío, pero contigo... Me dicen que soy tonto, pero eso no me interesa, no Muchos quisieran por ti temblar Cada vez que te acercas me haces temblar Siento una emoción poderosa que no puedo controlar Tiemblo por ti, yo tiemblo ¡Que por ti yo tiemblo! ¡Ya que lo lejos! ¡Ógalo! ¡Ógalo! ¡Ya que lo lejos! ¡Ógalo! ¡Ógalo! ¡Uh! ¡Oh! 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 La nueva casita Que compramos acá La verdad, maravilloso La verdad, muy lindo Estamos muy emocionados Los dos, muy emocionados Desde que empezamos a subir la montaña Un lugar más lindo que otro Una belleza Estar parado acá es impagable Es impagable Parece que están haciendo un asadito allá arriba Los colores que tienen Hola Este video va para todos los familiares y amigos Que nos apoyaron en esta aventura Esta primera aventura que hacemos con la paz Un saludo para todos ustedes Porque siempre nos apoyaron Y nos mandan tanta energía Y que disfrutemos Y que la pasemos bien Estamos muy agradecidos a todos ustedes Estamos acá en Tafi del Valle Por comer un asadito Y la estamos pasando re bien Un saludo para todos ustedes Y muchas gracias Un besito a todos y gracias Y ustedes están todos con nosotros Y hagan posible todos los sueños que se pueden Un beso Un beso grande para todos ¡Gracias Dios! 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 ¿De dónde va el camión, Neida? ¿De dónde va el camión, Neida? ¿De dónde va el camión, Neida? ¿De dónde va el camión? ¿De dónde va el camión, Neida? ¿De dónde va el camión? desde el llano, desde allá abajo lo veíamos esto son top el caso del nube reduzca la velocidad vamos camino a las nubes el nube 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 bajando del infiernillo llegar hasta tafí del valle llegar hasta tafí del valle fue súper emocionante a los dos porque hasta hace tres años yo no sabía manejar y llegar a esa altura y todo fue todo un desafío igual cuando llegamos al parador del indio los dos sentimos mucho miedo pero tomamos mucho coraje y no nos arrepentimos de nada porque fue maravilloso maravilloso estar ahí estar en ese lugar y después en infiernillo es algo hermosísimo y 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